En la sala 80 metros cuadrados de Barranco se inauguró Desapego, una exposición de Roy Keitel, quien según Leslie Lee, asume con absoluta convicción sus opciones en esta exposición como resultado de una avisada introspección en la orientación de su obra. Un grupo de alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes se inauguró en el Centro Cultural de San Marcos la muestra Lima Biotransito. El grupo ha escogido como motivación la ciudad de Lima porque más allá de lo caótica y convulsionada es una ciudad de choques culturales, de fronteras sociales muy visibles que nos invita a contemplar la vida desde distintos puntos de vista. En las salas del Centro Cultural Garcidrazo de la Vega de la Cancillería se exhibe la muestra conjunta de Jean Coutier y Lika Mutal, artistas holandeses, pareja en la vida real y residentes en el Perú de hace unos 30 años por lo menos. La muestra forma parte de las actividades culturales programadas por la Cancillería con miras a la realización de la Quinta Cumbre de América Latina, Caribe y la Unión Europea que se realizará en nuestra ciudad en el mes de mayo. Clave B, obra abierta, es el nombre de la muestra de grabado que Fernando Bedoya exhibe en la Sala Luis Miroquesada Garland de la Municipalidad de Miraflores. Lo más importante de su trabajo, Bedoya lo ha desarrollado en Buenos Aires, Argentina donde no sólo ha producido una obra respetable y reconocida en el grabado sino que se involucró en la lucha de las madres de Plaza de Mayo que protestaban en contra de las leyes de punto final por las cuales se amnistiaba a los violadores de derechos humanos de la dictadura del General Videla y otros verdugos militares de la década de los años 80. En la Sala de Enlace Arte Contemporáneo se exhibe la exposición de nombre inusualmente extenso Si no existe el más allá, la injusticia del pobre se prolonga eternamente Una muestra de lo colectivo MR, iniciales de los nombres de Marina García Burgos y Ricardo Ramón Se trata de una serie de fotografías de Marina a partir de las propuestas de Ramón y de común acuerdo de la experimentación que ambos han desarrollado a partir de temas como la violencia contra la mujer o el racismo males sociales endémicos en nuestro país En la Sala de la Alianza Francesa de la Molina se inauguró URBE la exposición de Giuseppe Mendiola URBE se desarrolla en función de la compleja mirada que tiene el artista sobre la capital Lima, como ciudad despejada y caótica Lima, desde adentro, es la mirada del que se ha puesto por manto la piel de esta ciudad En el centro cultural Jorihuasi de la Universidad Ricardo Palma se inauguró la exposición Escultura Urbana con los resultados del concurso de proyectos para esculturas en un espacio público denominado Peter y Adriana Hobart, creado por los esposas Hobart dicen los Hobart que su firme voluntad que esta primera edición del premio y de un simposio también realizado sirvan como apoyo a las instituciones para mejorar la fricción de los espacios de todo y para otro promueva la ciudad como centro internacional En su local de Santa Cruz 111, URBE se inauguró sobre carga del artista norteamericana Sana Daluz y del peruano José Gómez Daluz y Gómez, en un afán de amalgamar sus percepciones plásticas nos ofrecen pautas que destellan un amadito de expresiones sólidas pero a la vez con acumulaciones de colores y materia reflejando en sus obras sobriedad y consolidando aperturas hacia sus vidas anhelos esenciales que se pierden y se agrupan infinitamente en miradas tiernas En la sala de la Municipalidad de San Isidro subió a escena Edipo Rey adaptación de la obra clásica de Sófocles dirigida por Mateo Chiarela que participó en el Festival Internacional de Teatro de Puerto Montt Esta puesta en escena muestra las vicisitudes del Rey de Tebas narradas desde la mirada de cuatro muchachos inmersos en la onda punk desplegando así una reflexión sobre la imposibilidad del ser humano por controlar el poder No está decretado por el lado que yo sea la causa de tu caída suficiente es Apolo a cuyo cuidado está el cumplimiento de todo esto Uno de los más famosos violonchelistas del mundo Swill Valley se presentará el próximo jueves 10 de abril en el auditorio en Santa Úrsula con la orquesta de cámara Ciudad de los Reyes bajo la dirección del maestro Guillermo Salvador Valley ejecutará la sinfonía número 9 y el concierto para violonchero de Borja 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 Gracias por ver el video.